Tú comenzaste a dar pláticas a tus seguidores, a tus fans, y de repente ya te vemos, como tú dices, en Barcelona, en Madrid, te vemos igual en un evento en la Ciudad de México, y ha llegado muchísima gente a la cual te has tenido que presentar. ¿Cuál es el mensaje que le das a estos jóvenes y a estos niños que te van a ver? Por supuesto, que tomen de inspiración, sin dudas. Yo creo que estas giras donde podemos ver a un ídolo, ¿no? Yo también tengo mis propios ídolos y mis fans, pues soy su ídolo, y es bien importante que tomen de inspiración, o es lo que intento hacer con mis videos, ¿no? Si bien Minecraft también en los videos es entretenimiento, ¿no? Obviamente es diversión, pero yo intento siempre, en muchos de los videos, dar mensajes positivos y diferentes, ¿no? Hemos hablado desde la importancia del reciclaje, la importancia de, no sé, muchos temas complicados, incluso de la autovaloración, incluso de la depresión. O sea, hemos tocado temas importantes en un video divertido, ¿no?, de Minecraft. Entonces, yo creo que podemos hacer eso, usar la diversión, lo que te gusta, y transformarlo en algo aprovechable. Bueno, de eso tratan tus libros. Sí, exactamente, el libro, pues es un mundo de fantasía de Minecraft, pero que lo vas leyendo y te vas dando cuenta de mensajes bien profundos, ¿no? Momentos donde Bobby se siente solo, pero hay un amigo que le ayudas a ir adelante, ¿no? La importancia de la amistad. O luego, como Bobby quería un objetivo claro y se da cuenta que su mayor tesoro es el mismo, ¿no? O incluso en el segundo libro se trata el tema de que a veces tu peor enemigo eres tú mismo. Tú eres el que te puedes poner las barreras, tú eres el que no puedes seguir adelante, y eres tú, eres tu sombra. Ahí en el libro 2 aparece la sombra de Bobby haciéndole complicada la vida y termina, pues, ahí, pues, derrotándola, ¿no?, pudiendo pasar de esa sombra que lo ataba. Ok, ok. ¿Y hay un tercer libro en camino? Sí, por supuesto, ya está. Justo el día de ayer lo terminé de escribir. Wow, ok. Bueno, por lo menos el primer boceto, justo ayer acabo de venir de escribirlo. Y, bueno, aún falta un camino adelante de mejoras y de revisiones y muchas cosas, pero se viene en este año. Ok. ¿Sigues teniendo proyectos? ¿Los sigues generando para tus fans y para ti? ¿Qué es lo que viene para Bobby Craft? Perfecto, pues, yo creo que seguir creciendo la comunidad, que es como lo más bonito. En mi caso, seguir creciendo esos fans y que se emocionen al ver tus videos e incluso que les ayuden en momentos difíciles o también en momentos felices. Eso es lo más importante. Y también, por supuesto, seguir con los libros. Se viene otro libro más. Son cuatro. También, por supuesto, sueños que tuve de pequeño, ¿no? Como un peluche, como un juguetillo. Nosotros jugamos con eso, pero tener tu propia marca es muy bonito. ¿Cómo se da eso? Porque sí veo por las redes y la venta de estos peluches que es tu lobito, es Bobby Craft. ¿Cómo se da esta situación? Sí, hay dos personajes, que es el Bobby, también su perrito, su compañero Comandiu. Comandiu, sí. Estos peluches surgieron bien natural, porque una vez una prima me regaló un peluche de mi personaje y lo tenía atrás en mi estudio y se veía en los videos. Y la gente me preguntaba, oye, ¿dónde puedo conseguir ese peluche? Me encanta, lo queremos. Surgió bien natural y me puse a investigar cómo se podía hacer, ¿no? Es complicado, por supuesto, es tema ya de empresas, de hay que hablar a empresas, presentar tu propuesta. Pero se alineó todo para que una empresa canadiense me contactara diciendo que hacían peluches para creadores, ¿no? Podían ayudarte y, bueno, se dio bien natural y pudimos encajar con esta empresa canadiense que, por cierto, es todo un trato en inglés. Y creo que es bien importante mencionar que el inglés es importantísimo y se usa siempre, sobre todo en las redes sociales, desde marcas, desde todo, todo está en inglés. Y que hablo sea un colegio de lengües bien importante. Quería mencionarlo porque me ayudó completamente.